Gracias por ver el video. ¡Démosle la bienvenida a nuestro anfitrión de esta noche! Ladies and gentlemen, Palace Resorts is proud to present to you our nice entertainment program. Please welcome on stage our MC for tonight. ¡Eso y bueno! ¡Ya estoy de regreso! ¡I'm back! Ahora sí, 100% sobre, 100% sobre, I promise, lo prometo. ¿Quién está listo para que comience el show? ¡Who's ready to show for the show to start? ¡Eso y bueno! Ahora sí, ya me conocen, you already know me. Mi nombre es Fernanda, mi nombre es Fernanda. Y una vez más, sean todos bienvenidos. Welcome once again, everybody. Sin más que decir, without further to say, esta es la tercera y la última llamada. This is the third and the last call. Y esto es tiempo de espectáculo. And this is show time! remade para ver wobbles. makeup de espectáculo. ¡ remedio! ¡Vamos a vez! ¡Vamos a vez! ¡El Cristo,мás! ¡Vamos a vez! ¡Vamos a vez! ¡Vamos a vez! ¡Wamos! ¡Felicidades! 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 En las noticias de hoy, de la estrategia de la estrategia de la canción de Michael Jackson en una cancha de oxígeno. La canción dice que la de la cancha de la biología de la prociación de Michael Jackson ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde vamos a Michael Jackson Spence? ¿Dónde vamos a Michael Jackson Spence? ¿Dónde vamos a Michael Jackson? ¿Dónde vamos a Michael Jackson? ¿Dónde vamos a Michael Jackson? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 He comes from a place beyond the stars to take them to a world beyond their dreams. From his soul comes the music from his heart comes the beat. Now, from the imagination of Michael Jackson comes a movie like no other. Moonwalker It's written Stars TheGER The 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!